Resulta con que ahora que llegó el fin de año, pues ahí me tienes, ¿no? Hubo quien me estuvo escribiendo y todo, ya saben, para mandar que la felicitación, que los buenos deseos y demás, y ahí también yo le mandé a algunas personas también su... Si a alguno les contesté y a otro les mandé yo directamente, pues que les deseaba lo mejor. Entre esas personas que yo les escribí fue a Huberto Bondón y que ya ven que... Yo tengo buena relación con Huberto desde hace muchos años que empezamos a trabajar juntos con Vanessa Guzmán, pues tengo muy buena relación con él y con Vanessa, ¿no? No, hasta te invitó a su departamento y todo. No, que ya me urge. Bueno, el caso es de que ya, ¿no? Pues él siempre es como muy educadito y así. Sí, hay muchísimas gracias, mi George, que no sé qué, pásala también muy bien. Y te echa un rollazo así de, pues que te vaya muy bien, ¿no? Entonces, bueno, entonces le digo, ¿y dónde la vas a pasar? Dice, pues fíjate que estoy en Chicago. Pasé la Navidad con Vanessa y con los niños y con todo el mundo en El Paso y ahorita ya estoy en Chicago, que acá vengo casi llegando, me dice. Pero, ¿qué crees que pasó? Fíjate, que resulta que se fue para Chicago para pasar el año nuevo y, este, porque él quería como ya, como tuvo un año muy pesado, decía que quería descansar, relajarse y demás y, este, y hacer pendientes que tenía, ¿no? Y que no había podido hacer. Bueno, pues resulta con que va llegando a Chicago cuando le avisan que uno de sus grandes amigos y, además, dueño de la empresa donde él trabaja, que es la esta de Viva, 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 Viva Música, Viva Music, algo así. Que es una empresa de espectáculos, ¿no? Es una empresa que allá en Estados Unidos se encarga de realizar todos los conciertos más importantes que hay en todo Estados Unidos. Desde Luis Miguel, Marc Anton y Vicente Fernández, en su caso, cuando ha tenido este Giras, este, el Buki, Joan Sebastián, o sea, es una empresa de hace muchísimos años, ¿no? Como aquí o CESA, más o menos. Como CESA, ajá, allá en Estados Unidos y, aparte, presentaban obras de teatro. Ah, son los que llevaron también lo de, lo de los cuatro del rock, ¿te acuerdas? Ah, de. Cuando vimos ahí de Metiches de Madre Aguilar, Angélica María y todo. Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, ellos también llevaron a Estados Unidos el show. Bueno, y el encargado de, 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 justamente como de contenidos de la empresa es Huberto, ¿no? Y el dueño, que se apellida Rosy, ahora no recuerdo el nombre del señor, pero se apellida Rosy, este, de, de hecho, este señor era uruguayo, eh, gran amigo del papá de Huberto, que para los que no sepan, el papá de Huberto, en Uruguay, era como López Dóriga, en cuestión de noticieros, de noticias. Ah, mira. Y entonces fue de, como, como aparte de, como de los pioneros de la televisión uruguaya y todo este rollo, ¿no? El señor Bondoni. Entonces tenía muchísimos contactos que tenían que ver con espectáculos, televisión, radio, prensa. Por ahí viene todo. Tengo entendido que cuando Huberto era un niño, ¿no? Pues su vida la pasó justamente en foros de televisión acompañando al papá, a, este, o, o en eventos, o cosas que tuvieran que ver con la farándula, de ahí su gusto por, por meterse este rollo. Bueno, pues resulta que después se reencontró con este señor Rosy, este, y ya llegaron acuerdos, y se fue a trabajar con el huerto, ¿no? Y empezó a manejar todo esto de los contenidos, de los shows y demás, para la empresa. Bueno, hasta ahí todo normal. Llega a Chicago para pasar el fin de año y resulta que le avisan, ¿qué crees? Acaba de morir el señor Rosy. Ah, sí. O sea, llegó en la mañana y en la noche se murió el señor. ¡Uh! Y era una de las personas con las que se iba a reunir en esos días. Que ya estaba bastante enfermo el señor, dice. Pues sí, pero no te la esperas y luego cuando te vas, pues vas de regreso. No, no, porque aparte los servicios funerarios se iban a hacer ahí en Chicago. Ah. Pero haz de cuenta que él llegó un lunes, por ejemplo, y sucedió lo de la muerte de este señor, y resulta que los servicios funerarios eran hasta el viernes, porque ya sabes los ricos, cómo le hacen. Sí, sí, sí. Y aparte este señor, aparte dueño, hasta de los funerales, ¿cómo se dice? Ah, funerarias. De las funerarias, así, este, muy nice. Entonces, bueno, el caso es de que ya, este, pues en realidad pasó ahí. Entonces yo le digo, fíjense nada más cómo vienen las cosas y tiene que ver con gente que está ahorita actual trepada en los escenarios, ¿no? Entonces ya yo le digo, oye, pues qué mala onda, lo siento mucho, Huberto, no sé qué, y ahí estuvimos platicando. Y se me ocurre decirle, oye, Huberto, y este, y que tus hijos, este, Renata y Joaquín Bondoni, que sabemos que es tan famoso, ¿no? Ahorita el aristemo, este, le digo, ¿qué se van entonces contigo para allá, para Chicago? O, o tú vas a venir a verlos, o cómo va a estar ahí el tema, ¿no? Y entonces, este, me dice, no, 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 para nada, ni, ni una ni otra. Ay, le digo, ¿y por qué? Le digo, andan de viaje, o qué, cuenta, cuenta el chisme, ¿no? Yo todavía, pero, pero yo pensándolo, pues normal, ¿no? O sea, pues no hubo tiempo, se fueron a Aspen, qué sé yo, lo que me fuera a contestar. ¿Qué creen? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Más de medio año, más de medio año, que ni Joaquín Bondoni, el famoso aristemo, ni Renata, que es la hermana de Joaquín, que son los hijos, este, mayores de, de Huberto, no le hablan al papá. ¿Por qué? No le hablan. ¿Por qué? Pero Huberto ha estado al pendiente de la carrera de, de Joaquín, ¿no? No, de hecho, deja de eso, de hecho, Huberto, como, como Joaquín Bondoni es menor de edad, Huberto y la mamá, ambos tienen que firmar. Sí. Para cualquier contrato que se haga de, de Joaquín, si, si Huberto no firma, no hay contrato, no, no lo van a contratar en ningún lado porque es menor de edad. Pero entonces, ¿cómo lo hacen para contactar a Huberto? Ah, no, o sea, la, 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 la mamá de los niños lo contacta, oye, va a hacer esto, oye, te mando el contrato, oye, chécalo, oye, esto, y al otro, no, pues que sí, porque no, que hay que hacerle esto, que hay que hacerle lo otro, que ya lo que tengan que arreglar, y ya, bueno, la firma, la firma, la firma, y ya, ¿no? Que necesito un pasaporte, que necesito una visa, necesito tu firma, ahí va la firma, todo lo que hay que hacer, pero los chamacos no le hablan. ¿Por qué crees? ¿Por qué? Ahí les va la historia. Resulta que cuando terminaron de hacer la, la última serie de los Aristemo, este, eh, se va, manda, manda Huberto a Joaquín y a Renata a, a Uruguay, que es donde tiene a su mamá y a su hermana Huberto. Entonces, pues a la abuelita y a la tía, pues tenía mucho que no las, no las veía, no estaban con ellas y demás. Entonces, este, eh, dice, pues se quieren ir con su, con su abuelita de vacaciones, no sé qué, no, pues que sí, se van a Uruguay los chamacos, ya, pagado por, por, por Huberto, ¿no? Y ya, ya se van allá y están muy a gusto. De hecho, hasta, eh, hubo algunas cosas que subió Joaquín en donde, ay, feliz con la abuelita y te amo, abuelita, y no sé qué, y eres lo máximo, y mi tía, y los, las adoro, y bueno, todo lo que tú quieras. Paso. Resulta con que, este, la mamá, que se llama Elizabeth Grass, este, mientras los chamacos, que era un mes de vacaciones, mientras los chamacos estaban en, en, en Uruguay, a la mamá le llega el ofrecimiento de que, eh, este Emilio Osorio iba a hacer una gira con su, con la presentación de su disco, ¿no? Que estaba presentando en esos momentos, no sé qué, eh, que, que estaba empezando a hacer la gira, y que querían a Joaquín para acompañarlo y hacer algún dueto y hacer esto. Originalmente Joaquín no iba a hacer nada de eso, ¿por qué? Porque finalmente iba a tomar vacaciones, ¿no? Y tenía mucho que no tomaba y estaba muy cansado el chamaco, bueno. Pero cuando hay dinerito de por medio. Bueno, ya lo piensas. Sí, pero, pero a ver, también tienes que pensar que tu hijo está cansado, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, pues le llegaron al preso a Elizabeth. Entonces, un día le habla, así, le habló por teléfono a la mamá de Huberto, ni sin avisarle a Huberto, le habla a la mamá y le dice, oiga señora, le estoy hablando nada más para avisarle que a tal hora mañana salen de regreso a México los, los niños. Sin que se cumpliera el mes por el que iba. Sí, iba, llevaban creo una semana y media. Le dijo la señora, oye, pero yo tengo entendido que el regreso está para tal fecha. No, no, ya lo cambié, ya está todo arreglado, mañana regresan. Pero, ¿por qué? Pues regresan mañana porque resulta que este, que Renata tiene examen en no sé qué. Joaquín tiene que cumplir con no sé qué y no sé qué. Oye, pero eso ya lo tenían que haber considerado cuando vinieron para acá, ¿no? Y dice, este, no, pues estaba considerado, yo no sé qué pasó, todo fue un error, todo fue, este, logística, no sé qué. Casi es de que mañana regresan. Los chamacos llorando en el aeropuerto. Joaquín y Renata. No se querían regresar. Porque no se querían regresar. El caso es de que llegan a México. Llegan a México, los entrevistan en, 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 los agarraron en el aeropuerto a, bueno, Joaquín, ¿no? Y le preguntan que de dónde vienen y dicen, no, pues allá de, 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 de Uruguayí. Y porque, este, ¿cómo te fue y todo? Bien, nomás fui a unos días. Ya, punto. Eso bastó para que se enojaran con, 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 con Huberto. Pero, ¿por qué? Que porque Huberto les mandó la, la, le mandó la prensa a Joaquín. Aunque se lo hubiera mandado, ¿qué tenía de malo? Bueno, pues también el chavo debe estar consciente que es una figura pública y que hay guardias en el aeropuerto. O sea, si se la manda el papá o no se la manda, de todas maneras hay reporteros. Pero, pero si eres figura pública y justamente entre más te saquen, más vas a beneficiarte. ¿En qué te afecta que tu papá, en este caso, no, no se los mandó? Pues si se los hubiera mandado, ¿qué, qué tenía de malo? ¿No? Bueno. Pero ahí no para la cosa. Fíjate nada más. Resulta que la señora Grés dijo que tenían que regresar urgentemente porque Renata tenía un examen en la escuela. Y Joaquín tenía que cumplir con cosas también. Pues resulta que llegan a México y Huberto se entera que ni Eli, ni, ni Renata, ni Joaquín tenían creo más de un año que no iban a la escuela. Nada. Dedicados a otras cosas. Obviamente, Joaquín, a lo que hacían en la televisión, pero independientemente el, 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 ¿cómo se dice? La condición que les puso Huberto fue, ustedes pueden hacer lo que quieran, intentar, este, buscar una carrera como, como lo que quieran, pero la escuela no la dejan. Que normalmente eso es lo que pasa con la mayoría de los, de, de los niños que quieren o aspiran, ¿no? A tener una carrera artística. Siempre dicen, mi mamá me dijo, pues órale, pero la escuela la, no, no, no la dejas, ¿no? Generalmente te encuentras ese tipo de historias. Y cuando quieres hacerlo, los chamacos, o sea, le echan ganas a las dos cosas, ¿no? Sí, te ponen un maestro particular y, y va, va sacando, como dicen, abierto, ¿no? El sistema abierto ya, no, 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 no es escolarizado, pero sí te, sí, sí puedes de alguna manera sacar la escuela y aparte sacar tu carrera. Pero que el, o sea, el mismo papá quien, o la mamá quien decida que no vas ya, pues está canijo. Bueno, pues resultó con que los dos chamacos no van a la escuela. No sé si ahorita ya vayan. Huberto tampoco lo sabe porque no le informan nada, no hay manera de comunicarse, no hay nada. Están ofendidos porque aparte, pues los cagoteó, con justa razón. Cuando él se entera de todo, los cagotea, ¿no? Y, y aparte regaña también a la señora, a la mamá, que cómo es posible que esto y que el otro y no sé qué. Y le dicen, la mamá le dice, tú estás mal, estás inventando, sí mismo Televisa les puso, este, profesores particulares, bueno, a Joaquín. Dice, y yo le puse a Renata y no sé qué y la fregaba. Habla, habla Huberto con la gente de Televisa y sorpresa. Nada. De eso no era cierto, no era cierto. Y aparte, ahí va la otra. Independientemente a todo, Elizabeth Gress, la mamá de Joaquín Bondoni y de la otra chamaca que se llama Renata, hijos de Huberto, pues resulta que tiene varias demandas por fraude. Y una de ellas viene de parte de un ejecutivo de Televisa, entre otros lugares, por dinerito. No, ahí está grave, porque imagínate, el chamaco, como sea, va sacando su carrera y es querido y es amado y la juventud lo tiene ahorita hasta arriba, ¿no? Pero tú sabes que eso es como el agua, mi yo. O sea, hoy puede ser el más amado, el más querido, así se puede ir para abajo. Y si la señora no se encargó de darle una educación escolar, tacanijo. Y si además de todo, ya los mismos empresarios ya no empiezan a contratar a Joaquín por miedo a la mamá, porque nos vaya a quedar mal, nos vaya a defraudar, nos vaya, se le acaba la carrera en dos segundos. Entonces, pues imagínate, se queda sin nada. Y eso es lo que no ven. Y a fin de cuentas, ellos están viviendo una vida en la que hay, bueno, pues el papá no sé qué por esto y por esto y porque nomás me regañe y porque nomás me presiona y por eso, pues mejor ni le hablo. Bueno, pues algún día seguramente se arrepentirán de esa tontería. Ahorita que tienen al papá que no lo vean, caso al revés, por lo que hablábamos de Araceli Arámbula con Luis Miguel, ¿no? En unos casos porque el papá les vale gorro y en otros casos porque el papá está al pendiente, entonces no es bueno y entonces mejor no te hablo. Y eso lo entiendes, por ejemplo, siendo adolescente, ¿no? Porque siendo adolescente ya sabes que todo el mundo está en tu contra, ya sabes que todo el mundo quiere. Sí, pero ahí entran los mayores a bajarte los piecitos. Exactamente, o sea, de los chamacos lo podemos entender por la edad, están en la punzada y ellos no ven más allá de lo que tienen enfrente. Pero en el caso de la mamá, pues es la que tiene que aterrizarlos y es la que tiene que decir, a ver, chamacos, las cosas no son así, su papá lo está haciendo por su bien, está cuidando sus intereses, está viendo su beneficio. Pero si la mamá se va por el lado de ellos como adolescente, pues ¿a dónde van a acabar los dos? Pues a ver en qué va a terminar todo el asunto y bueno, el caso es de que este pobre pues la pasó a fin de cuentas solo allá en Chicago. Y hubiera sido tu consolar en un rato. Pues sí, no, pero no me avisó. Si no, ya te veo que... Se hubiera ido. No, no. Oye, y por el otro lado Vanessa Guzmán batallando con la telenovela esta que está haciendo. Este, pues no, la telenovela ya dio lo que tenía que dar y yo creo que ya... ¿Tú le ves éxito? No. ¿Tú le ves algo? No. No, realmente no, no, no. Y aquí el rollo, fíjate, después de Vanessa había hecho Infames, creo que fue la última, que fue un exitazo y aparte estuvo bien bueno el personaje. Que ahí, por cierto, Huberto la dirigía. O sea, no es que trabajara en la producción, sino que personalmente, así como Panja... Él la iba coachando. Él la iba coachando en dirección, le hacía algunos arreglos al personaje. Juntos inventaban estas frases que decía Ana Leguina, que quedaron como muy marcadas en el personaje. Que fue un personaje muy, muy fuerte para Vanessa, muy bueno. Entonces, este, juntos lo venían haciendo. Pero en este caso de la familia, no sé qué, o cómo. Soltero con hijas. Pues ahí Huberto no hizo absolutamente nada. Ya no metió las manos. Ya no metió las manos, este, así porque, bueno, pues el rey mida supuestamente de Juan Osorio iba a poder con todo y ve que porquería se ha hecho. La verdad es que no. Y lo único que se habló fue cuando el pleito ese supuesto. Que no fue verdad. Que no fue cierto. Y ahorita de la boda de Gabriel Soto e Irina, por ahí se están yendo. Pero en realidad, que tú digas la telenovela jaló. Pero que digan, ay, qué divertida, ay, qué buena, ay, qué... No me pierdo el capítulo, pues eso, ¿no? No. Entonces, bueno, pues para que se... Fueron tendencia un día, creo, ¿no? Pues el día que empezó... Nada más.